Arrancando Tony Sebal Alguien le dice a mi negra que me vieron con valgón Hay gente que se dedica a juntar lo que no es Hay gente que se dedica a juntar lo que no es Actúan para hacer daño y lo hacen de mala fe Actúan para hacer daño y lo hacen de mala fe La gente gusta ver igual, aperico para bochicha La gente gusta ver igual, aperico para bochicha Ay, pero mira, mira, mira quién viene ahí ¿Quién es? Ay, ¿qué es lo que se habla? Ay, pero es el chúbalo Ay, pero mira, 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 La gente gusta averiguar, averiguar para mostrisa No me dejan quieto, quieren acabarme Porque del sabor quieren quitarme La gente gusta averiguar, averiguar para mostrisa Cuando más tranquilo estoy en mi casa Hay algún vecino que siempre me ataca La que te gusta Ameriguan, Ameriguan pa' la borticia Pero si con traje huevo yo salgo a pasear Entonces el vecino se va a bochinchar La que te gusta Ameriguan, Ameriguan pa' la borticia Dímelo, dímelo de medio Ameriguan, Ameriguan pa' bochinchar Ameriguan, Ameriguan pa' bochinchar Que vive ahí al frente Ameriguan, a esa sí le gusta A bochinchar, el chisme caliente Ameriguan, anoche bailando A bochinchar, en la casa tuya Ameriguan, gritaba la gente A bochinchar, no me tire puya Ameriguan, ya está mi compadre A bochinchar, que nunca hace nada Ameriguan, dejó su trabajo A bochinchar, vaya bochinchar Ameriguan, hay una doñita A bochinchar, que vive ahí al frente Ameriguan, a esa sí le gusta A bochinchar, el chisme caliente Ameriguan, ya está mi compadre Que nunca hace nada, dejo su trabajo Vaya bochincha Vaya bochincha